... Partida en carrera, las participantes de la sexta válida para el juego del 5 y 6. La Moon por la parte interior de la pista viene con la Libanesa a luchar por el primer puesto. Otra que intenta venir a la lucha es la Tordilla Volcánic por la parte exterior de la pista. Es la Moon la que domina la competencia volcánica afuera, viene a luchar en el primer lugar. Otra que tercia en la pelea es la Yegua, la Libanesa, dominando la competencia por la parte interior de la pista. El ejemplar a la Libanesa insiste Volcánic y también en la Yegua Mayón Princes en la pelea por el primer lugar. La Libanesa en dura lucha por el primer lugar insiste en la Moon.